Hola, yo soy Wada, hoy es 14 de diciembre, o sea mi cumpleaños y estas son 23 cosas que aprendí antes de cumplir 23 Lección número 1 Es posible en un año vivir muchísimas más cosas que en 4 años juntos Es posible volver a enamorarse Aunque yo hubiera jurado que es imposible y que ya era el fin y que nunca más la vida te pone la persona adecuada en el momento adecuado y no se puede buscar, simplemente aparece Cuando se te rompe el corazón por segunda vez, ya no duele tanto como la primera Afrontar miedos tan tontos como cortarme el pelo, algo que parece súper banal pero que nunca había hecho en mi vida, fue uno de los mejores cambios que hice y me costó muchísimo, fui a la peluquería, estaba temblando, puse la cita y por poco ni voy pero ahora con el pelo corto me gustó muchísimo más, me vio al espejo, me gustó mucho más y si no hubiera tomado la decisión en ese momento de cortarme el pelo y hubiera seguido con el miedo de cómo aparecería, nunca hubiera tenido esta experiencia Hay que cambiar de aspecto, hay que arriesgarnos siempre y este pelo es la prueba Uno de los desafíos más difíciles de esta vida es querernos Me gusta mucho trabajar, este fue el primer año que hice prácticas y tenía muchísimo miedo de llegar al consejo y de que todo el mundo fuera mejor que yo de no tener ni idea de lo que estaba haciendo pero me encantó trabajar en un equipo, sentía que yo era una persona competente y me encantó el levantarme una mañana, ir al trabajo y hacer todas las días algo nuevo algo diferente y aunque hubiera empezado y al principio fuera todo grande y todo magnífico, al final ese lugar se convirtió en mi casa No hay que tener miedo a volver a vivir en un lugar en el que fuimos felices porque se puede descubrir la misma ciudad de muchísimas maneras diferentes Nunca hay que dar nada por sentado y si tenemos miedo a hacer algo porque ya nos equivocamos y ya nos dolió antes no importa, hay que intentarlo La zona de confort, el sentirnos siempre más o menos bien, no vale la pena vale la pena las emociones fuertes, sentirse muy contento aunque a lo mejor eso significa que en una temporada nos sintamos muy mal y sobre todo hasta el final, no quedarnos con el IC porque eso es lo peor que nos puede pasar tenemos que saber nuestra valía y estar con gente que valga la pena Nunca de nada por sentado, nunca pienses que tenés el camino bien marcado porque yo por ejemplo este año descubrí que después de muchísimos años después de la fútbol y después de todo, el máster de fotografía no era lo mío y no fue hasta que llegué acá después de dos años de preparación que me di cuenta que me había equivocado pero que podía rectificar pero hasta ese momento pensaba que lo tenía todo súper claro, que tenía todo el camino bien escrito y al final no tenía idea de nada Es increíble la cantidad de tiempo que yo estuve perdiendo viendo lo que la gente pensará de mí, lo que grupos pensarán de mí lo que gente de por la calle pensará de mí cuando en realidad esas personas comparten conmigo un segundo, un día, un año y la única constante en esta vida somos nosotros Soy mucho más valiosa de lo que llevo pensando toda mi vida siempre me estuve castigando, poniendo por debajo otras personas y es ahora cuando empiezo a darme cuenta Nadie va a poder sustituir tu amor propio con palabras bonitas La aceptación de otras personas, de amigos, de grupos, de chicos todo eso es una droga Siempre que tengamos vamos a querer más y más y más y en el momento, en el segundo que no tengamos a alguien que nos diga lo valiosos que somos nos vamos a sentir como que nos falta algo y que necesitamos de esa droga Estos 22 años he conocido a muchísima gente increíble, talentosa gente que me ha aportado muchísimas cosas de todos, todos los lugares del mundo desde el Consejo Unión Europea que estuve trabajando con 28 países hasta acá en Estados Unidos que hay gente desde Sudáfrica, Jordania, Australia, Rusia de todos lados si te das cuenta de que hay gente maravillosa en todo el mundo La diferencia horaria y la distancia es lo peor pero ahora me doy cuenta de que soy capaz de vivir en cualquier lugar Llevo muchos meses fuera de mi casa pero ya me creé mi rutina y ahora estoy súper orgullosa de ver que puedo vivir en Estados Unidos que estoy bien, que esta es mi rutina, que esta es mi vida y que tiene sentido que esté aquí aunque esté a diferencia horaria de mil horas con toda mi familia estoy muy feliz de estar acá en este momento Tengo una suerte increíble de la familia que tengo y de tener un lugar en este mundo que pueda llamar hogar Tener un novio y una pareja no es importante lo que necesitamos es rodearnos de personas significativas en nuestra vida personas que les podamos contar nuestra rutina, tomarnos un café alguien que vayamos de vacaciones y le compremos un regalito porque lo vimos que está triste ese es el tipo de relaciones que necesitamos pero no tiene por qué llamarse específicamente novio puede ser un amigo, un primo, gente cercana y gente que realmente nos complemente es muy importante la gente a la que nos rodeamos es muy importante rodearnos de personas que admiremos que tengan cosas que nosotros queramos para nosotros mismos nos rodeamos de personas que no nos aportan nada hacia nosotros también seremos nada he aprendido la suerte que tengo lo privilegiada que soy de estar en Estados Unidos de haber conseguido esta beca pero también de lo orgullosa que estoy de estar acá porque esto es algo que me gané con mi esfuerzo y no puedo explicar con palabras lo lindo que es levantarte en un lugar y darte cuenta de que todo lo que te rodea es algo que conseguiste desde tu máster hasta la comida que comes hasta la renta de tu piso me parece una cosa increíble y estoy súper orgullosa de haber conseguido esto soy un trabajo en proceso y tengo que aceptar que a veces me equivoco que lloro, que fallo pero sobre todo que nunca, 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 nunca me abandono Guadilarios me ha dado un propósito genial me ha descubierto una vocación que yo no sabía el hablar con ustedes, esta comunidad el llevar dos años con este tema el que este ya sea mi tercer vídeo hablando de mil lecciones es súper importante tener una pasión tener un proyecto algo que a nosotros nos apasione y que lo podemos hacer todas las semanas y Guadilario se ha convertido en mi constante sin importar si estoy en Bélgica, en España, en Argentina en Estados Unidos, en Júpiter o en Marte así que muchísimas gracias a todos los que están acá feliz cumpleaños para mí y nos vemos en 24 lecciones antes de cumplir 24 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!